Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en la casilla moderna esta que hemos creado, que al final está quedando bastante bonita Y yo me preguntaba una cosa, leyendo por los comentarios, el otro día alguien me dijo Que podía quedar mejor en la cocina, quizás, el horno Que supuestamente tiene vitrocerámica, se supone Así que quiero mirar esto un momentito, comprar ahora, sí que tiene Pero el problema es que no me pega nada con todo esto, ¿verdad? Vamos a mirar una cosita, ¿vale? Vamos a quitar esto por aquí Después de todo lo que nos costó el otro día colocarlo, ahora lo quitamos Porque yo soy así, ¿vale? Esto, bueno, creo que quizás no quepa del todo Así que vamos a quitar esto, vamos a colocar este como buenamente podamos Que creo que es aquí Y esto aquí, más o menos, ¿qué pensáis? ¿Cómo queda esto? A ver, es un poco raro, pero realmente cuando queremos incrustar un horno O quizás cualquier otra parte de la cocina en algún lado Pues como no esté dentro de un propio mueble Queda algo extraño Pero bueno, aunque no quede... Es que, es que no sé ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué voy a decir? Aunque no quede muy bien Podríamos dejarlo A ver, que está bien que esté el horno Porque nunca pongo horno realmente No sé qué me pasa que realmente no lo pongo Y me gustaría ponerlo, pero... Uf, es que me falla en todo Si yo lo miro desde aquí Lo veo súper extraño Así que... Creo que voy a dejarlo como estaba A ver, lo dejaría porque es más útil Y todo lo que tú quieras De verdad que sí Pero... No me gusta el que se vea tan rarito Y ahora vamos a colocar de vuelta esto A ver si lo podemos hacer rapidito y sale bien Es que encima tenía los fogones perfectos, ¿no? Lo del avitro y todo eso Muy bien Y esa es la lástima del horno Pero es que no me pega nada con los muebles Esto deberían de poder incrustarse O algo por el estilo Algo así Bueno, habíamos dicho el otro día Que tenía uno de separación, ¿verdad? Para que quedara más o menos entradillo Ahí, perfecto Venga, ya lo dejamos como estaba Y hoy solo nos quedaba dar algunos pequeños retoques Y que se me había olvidado Porque nunca la vemos prácticamente La parte de fuera ¿Qué hacemos con la parte de afuera de la casa? Yo tenía pensado quizás en pintarla de blanco, ¿no? Ya que es una casa moderna y hay demás Pues... No sé Que más moderno así que el blanquito Yo creo que nada realmente El problema Es que no sé si quedaría del todo bien O quizás sería mejor con algún panel O algo por el estilo Pero creo que este panel blanco Es la madera, sí No, no queremos madera Porque la madera no es algo muy moderno Que digamos Estos son los paneles que ya están puestos Que tampoco me gustan Así que no me va a quedar otra Que pintarlo Sí, hombre, a su lejos no voy a poner Desde luego Lo pintaré todo de blanco Así que vamos a coger unos cuantos botitos De pintura blanca Incluso podríamos hacerlo en plan Grisáceo, plateado O algo así Pero no Voy a comprar pintura blanca Y listo Mira, está por este lado Está por este lado Está por este Seguramente La usaremos toda Así que... Y está por este De momento voy a usar estas Y la que tengo dentro Que está prácticamente vacía Pero algo seguro Que podemos aprovechar Que es esta de por aquí Perfecto Pues vamos a ello Vamos a pintar todo esto Y luego pondremos Algunas pequeñas decoraciones Para terminar con Toda la parte de la casa Oye, el techo No podemos poner nada, ¿verdad? Odio que pase esto Odio que el techo No se pueda hacer Absolutamente nada Y odio que la puerta Se quede a medias Es que no sé si quitarla Pero eso sería quizás Jugármela demasiado Porque puede que quede Bastante mal luego Que no la pueda colocar bien Y que tengamos que hacer Algún apaño En plan de poner Algunas paredes De más por dentro Y eso Pues me quitaría La armonía A todo prácticamente Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Y ya veremos Vale, esto de momento Ya está Ya está Terminado El cubuito este Así que vamos a seguir Por aquí Y también me gustaría Poner alguna alfombra Que lo dije el otro día En alguna parte de la casa Realmente no sé todavía Dónde Ni cómo colocarla Porque claro Me vendría súper bien No, creo que quedaría Bastante bonito De hecho El muro es demasiado alto Sí, sí Me voy a Tendría que comprar Imagino, ¿no? Porque si yo me pongo aquí No sirve Tendría que saltar Bueno, pero es todo Y si es todo No, no llego Tendría que comprar Un andamio Supongo Pero bueno Me da mucha rabia Porque es solo un click Si llega a ser algo Como Como los paneles O algo Con un click Sí que se pone Porque va bastante rápido Pero la pintura ya no Es diferente Podría haber comprado Algún cubo de pintura Para este lado No he pensado en este lado Solo he pensado en el otro Pero no pasa nada Si hace falta Compramos más Eso No hay problema Ahora mismo El único problema Es como poner las cosas Y lo que iba diciendo Que creo que podría quedar Muy bien Una alfombra En la parte del comedor Debajo justo De las sillas Y la mesa Pero Me parece un poco Cochinada Digamos ¿No? Porque imaginaos Que Dime que no he pintado La parte de dentro Por favor Imaginaos Que mientras coméis A ver No siempre pasa Pero de vez en cuando A alguien Y si hay algún niño pequeño Que va a comer a la casa O lo que sea Se cae algo al suelo Sin querer Si tenemos una alfombra Imaginaos el desastre Realmente sería Un horror Tener que Este muro es demasiado alto ¿Qué me estás contando? Si llego perfectamente Para eso tenemos El palo tan largo Digo yo ¿No? Para algo tiene que servir Que servirnos Pero es eso La alfombra Con comida Pues yo no lo veo Entonces ahí Pues puede que no quede Bien del todo Donde el sofá Está la zona Quizás demasiado cargada Pero podríamos poner Alguno En la cocina No Porque obviamente Todo lo de comida Pues está La cocina Y cualquier cosa Que se caiga Le aliamos parda Entonces solo me quedaría O la parte del sofá O La habitación Que también podemos Poner una Justo por la parte De la cama Vale Y al final Hemos cubierto Bastante parte Con todo esto Aquí podemos Coger algo más Si que podemos Coger más todavía Pues voy a aprovechar Para pintar esta parte Que no la tenemos tan lejos Y ya el cubo aquel Ya lo mandó Para el otro lado Y ya está Y así no hay Ningún problema Me ha faltado Una línea justo en medio Y aquí queda más pintura La verdad es que no tengo ni idea Oh Dios mío Es el cubo interminable La hierba se le traspasa Se lo come y todo Pero Ahí sigue Que no es demasiado alto Que empeño Oye ¿Puedo seguir recogiendo Más pintura? No vale Ya está Ya este cubo está terminado Menos mal Oye Es que me da mucha rabia Solo es para este huequito Y puede que para el de allá Entonces me da rabia Tener que comprar un andamio Solo para eso Es demasiado alto Y ya Y Ay 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 Espérate que la he liado por dentro A que la he liado por dentro No quiero No quiero No quiero haberla liado Por favor Vale Creo que no La he liado Creo que esto está Medio blanquecino ¿Verdad? Creo que sí Y el otro día Quité las pinturas Pero no se nota Que no Ay madre mía Esto me pasa por liarla De verdad Si es que me debería De estar quieta a veces Pero no puedo ¿Qué se le va a hacer Cada uno es como es? Pero bueno Vamos a seguir pintando Por este lado Y este botito de pintura Tenemos que llevárnoslo A ver Este seguramente Nos dará para todo esto Así que Este por aquí Y allí hay dos Al final no van a sobrar Cubos de pintura Por comprar muchos así de golpe Pero bueno Más vale que sobra Que falte Se suele decir ¿No? Porque si falta Pues la hemos liado Y si sobra Pues se recicla Se recicla con otra cosa Pintas en otro lado O simplemente La vendes Lo que te sobre Y ya está Vale Aquí Ah bueno Aquí tenemos otra parte Que tenemos que necesitar El andamio Algo es algo Y tengo miedo De que se me olvide No sé por qué Pero tengo mucho miedo De que se me olvide Comprar el andamio Y pintar la parte de arriba Que no sería la primera vez Que se me olvida Hacer algo tan importante En una casa En House Flipper Si casi se me olvida Oh Dios mío Es que no sé Si estoy pintando La parte de dentro Y eso me está volviendo loca Te lo prometo Es una cosa Si casi se me olvida Pintar De hecho Toda la casa Imagínate Imagínate Lo que no se me puede olvidar Creo que he comprado Demasiada pintura Pero mucha de más No sé Como que pensaba Que no me fuera a dar Para tanto Pero realmente Si que me ha dado Vale Voy a hacer una cosa Voy a comprar el andamio Ya que tengo el cubo aquí En otros ¿Verdad? Creo que estaba Si Y yo creo Bueno Con una escalerita Si, 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 si Yo creo que con una escalerita Ya llego No hace falta un andamio Ni mucho menos Vale Esto es otra cosa Realmente Porque algo así Tiki, tiki, tiki Y ya está Y llegamos a pintar Todo esto Y no me gasto millonadas Porque los andamios Valen bastante dinero La escalera esta Costaba poquito Así que Me alegro Que estuviese la escalera ahí La verdad es que No había reparado yo La escalera nunca Siempre compraba andamios Pero también porque Las casas que he hecho Anteriormente Eran más Altas que esta Esta solo tiene Un pequeño piquito Para arriba Y ya está Y por el otro lado ¿Habrá piquito O no habrá piquito? Por aquí hay alguno Si hay uno Vale Que tengo que entrar Desde aquí A ver Aquí mismo Puede ir Vale Y con una sola mano De pintura Pinto todos los piquitos ¿Habéis visto? Esto es maravilloso Y por aquí Ya no queda más ¿Verdad? Para vender ya la escalera Y quitarme la de encima Vale Ya todo esto está Así que Muchas gracias Por tu servicio He perdido un poco De dinero Por comprar y venderla Me deberían de dar Lo mismo Ya que es una cosa Que es necesaria Para pintar Pero bueno Que se le va a hacer También la usamos Y eso influye Así que seguimos pintando Ahora revisaré La casa por dentro A ver Que he liado Vale Si la he liado En algún lado De las paredes Y he pintado por dentro O algo por el estilo Que ya hemos visto Que allí creo Que lo he liado En una pequeña parte Solo en una lochita En un trocito de pared Pero ya es suficiente Para que me piense De verdad Muy fuertemente El hecho de comprar Un bote de pintura Solo para remarcar Esa parte Porque es que me molesta Tenerlo así Oh Dios mío He comprado dos cubos De pintura de más ¿En serio? Es que no me lo quiero creer O quizás solo uno Porque a lo mejor Este ya se me acaba Y necesito el otro No lo sé No lo sé Tendremos que esperar Para verlo Oye Está quedando bastante bonita Vale Esta ya está Perfecto Y creo que esta No lo vamos a usar Y este de por aquí Si Así que Sintiéndolo mucho Porque me he gastado El dinero Básicamente A ti te vendo Normalmente No lo hubiese vendido Hasta que hubiese terminado Con todo Pero bueno Es que realmente Me queda tan poco Que no lo voy a usar Ya me he dado cuenta Entonces no es necesario Escayola Oh Que no lo había hecho Por esta parte Pues menos mal Que no he vendido En ningún momento Lo de la escayola Porque pensaba Que ya había terminado Con todo Así que Me alegro de no haberla vendido Sigue al principio De la casa Así que En lugar de dar Toda la vuelta Lo que voy a hacer Es pasar a través De la casa Aquí Y aquí Llego mucho antes La verdad No lo había pensado Pero si que es verdad Se me ha ocurrido Justo ahora En el momento Tal cual Vale Esto lo pongo por aquí Y Es cayola Se ha dicho Cambiar a lucir Y por aquí Claro Es que esto No había caído yo Así Vale No he visto Ningún cambio Pero se supone Que lo he hecho Pues no lo sé Vale Este si que lo he hecho Pero la otra Ni ha sonado Ni nada Debe ser otra vez Ahora Quizás lo he hecho mal O se ha bugueado Un poquillo Lo que sea Vale Pues pinto Y esto está por dentro Esto también ¿Veis? Es que estos están por dentro Pero los del otro lado Pues no Oh Dios mío Porque se me queda la mano Tiesa Vale Ya está Esto por aquí Esto por aquí Y esto Vale Esto ya está Entonces Mi problema Mi único problema Por cierto Es que esto de aquí Voy a probar una cosa Que no sé si funcionará No lo creo De hecho Pero Tengo que intentarlo Si o si Y es el lucir Esta parte De por aquí Pero no No pasa nada Igualmente Tienes que colocar Escaiola Si 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 eso ya estaba colocado El problema Es que No me sirve De todas formas Es que no me gusta Que se quedes así Aunque es un problema Del juego Realmente Y no es algo Que haya hecho yo No me gusta Que se quede Esto de esta manera Quiero que se quede bien Y no Y no así Pero bueno Esto que es Para mantener No para No Pero no funciona Pues nada Esta parte Se va a quedar aquí Lo siento Y yo creo que con esto Ya he terminado Ahora sí que sí Porque esa era la única parte Que me quedaba Ya la he pintado La casa está entera Pintada Ya Supuestamente No Yo diría Que sí Está todita Terminada Vamos a revisarla De todas formas Así rápidamente Le damos una vueltecilla Por arriba Y por abajo Sobre todo La parte de las ventanas Que a veces se me va Y mira Ha quedado Uy Porque se me va de lado De verdad O sea Esto es Increíble Socorrito No puedo moverme Ahora Eh Perfecto Bien Es que Si queda mal Yo la lío Pero al final Ha quedado bastante modernillo Creo yo Y ha quedado bastante bonito Pues esto Lo quitamos Esto Lo cerramos Y no sé Si intentar Lo que os he dicho Con esta puerta Yo creo que sí Si no lo intentamos Nunca lo sabremos Así que Vamos a ver Eh Puerta 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 Necesito una puerta Ventanas y puertas Y la de la calle Es esta Y creo que Es el mismo color Que aquella Perfecto Encima le cambiamos La puerta Y todo Para que se queje Vale Aquí no la podemos poner Tenemos que ponerla De esta manera Entonces la voy a poner Desde fuera Y tendré que comprar Otra lata de pintura Que sí No pero esperad Porque aquí hay un problema Vale Creo que La he puesto bien Yo creo que sí Aunque esto está demasiado Juntito aquí Pero bueno Que se le va a hacer Oye Creo que Está la mar de bien Puesto Y si miro Para arriba Pues claro Ahora debería De haber pintado Esto de blanco Y esto también Pues no pasa nada Compramos un botecito blanco O sea He vendido dos Para nada De verdad Que cosas Solo a mí me pasa esto Y solo por no esperarme Única y exclusivamente Venga Vamos a comprar el blanco Lo ponemos aquí Un segundo Tenemos dinero de sobra Eso es lo que hay que pensar No hay que malgastarlo Pero obviamente Si pasan estas cosillas Pues tampoco tenemos Que tirarnos de los pelos Oye Lo arreglamos así Rápidamente Y listo Cubo vendido Vale Ya está Ahora ¿Qué nos queda? En estos momentos Me voy a poner a revisar Realmente Vale Aquí la hemos liado Tenemos que comprarlo Si o si Y porque lo habré vendido Siempre tengo que esperar Hacerlo todo Realmente Para Venderlo Y mira que muchas veces Lo hago Pues cuando no lo hago Es lo que pasa El brote joven Creo que era el color Y no No lo estoy encontrando Limón No Brote joven Aquí Este era el cubito Y vamos a repasar Pues la que he liado Aquí Que se nota poco Pero se nota La he liado En estos dos A ver Por aquí Quiero ver Que esté todo bien Si De momento Si A ver Por aquí La he liado En algún lado Seguramente En algún sitio más Estará esto Medio raro De momento No Yo estoy repasándolo Todo Por si acaso Y así Me ahorro Disgustos Y en el baño Dime que no Por favor Vale En el baño Todo perfecto Entonces El baño Ya lo dejamos Tal cual Eh Vendemos esto Y así ha quedado Ah Pero bueno Quedan las decoraciones Claro Claro Y esto también Ya como no voy a tocar Nada de pintura Así que lo puedo vender Vale Pues rápidamente Voy a colocar Lo primero El cuadro que me habéis enviado El único cuadro que yo considero Que puede ser moderno Para esta casa Vale No os preocupéis Que si me habéis enviado otros Los pondré en otras casas Pero la verdad es que Muchos me habéis enviado cuadros Que penséis que son modernos Pero realmente Yo no lo veo Uy ¿Dónde está? Antes lo tenía por aquí Se me habrá cambiado de sitio Estar al final del todo Aquí está Vale Este Y lo voy a poner Aquí Bueno quizás demasiado grande Espera un momento Lo voy a hacer un pelín Más pequeño No mucho la verdad Pero Aquí Perfecto Yo creo que ahora tiene una buena medida Y este lo vamos a colocar aquí Es bastante bonito El cuadro este Y aquí tenía pensado ponerlo Pero realmente Con las estanterías He pensado que podría quedarse así O incluso separarlas Un pelín No mucho Pero para que Queden bonitas Simplemente Y esta un poquito Así al otro lado Un poquito Tampoco mucho Si yo creo que Así queda bastante bien esto De hecho creo que Debería de ponerlo un poquito más Porque están un poco Desparejadas Asimétricas Colocadas Pero así Así está bien Me gusta Y ya tenemos el cuadrito En la habitación No sé si colocar Algún cuadro De los que hay En el juego Porque es que De los que tengo aquí Que me habéis mandado vosotros Casi todos son de temática Y los que no eran de temática Pues lo que es moderno Modernos Tampoco son Aunque este es muy bonito Pero no es Esa modernidad Que yo quería ponerle No os preocupéis Porque estos ya los pondré yo En algún lado En otra casa Quiero decir Voy a ver si Por aquí Hay algún otro O sea mueble Algún otro cuadro Que pueda colocar Y que Crea que pueda Quedar bien Aunque no sabría Que decir Hombre este Quizás de las flores Pero muy moderno No sé yo si es Este es muy bonito Pero nada Es que Es diferente Yo lo que quería Era un concepto Un poco abstracto ¿No? Para ponerlo Como cuadro moderno Y realmente Todo esto Tiene demasiadas cosas Y no sé yo Si quedan bien Con lo que tenemos Por aquí A ver Que esto quedaría Muy bien Con los colores Que tenemos Y todo Pero No sé No sé Puede ser A ver este Me gustaría ver Que tal queda este Por ejemplo En este hueco Eh Que pensáis Demasiado grande Creo eh Bueno aquí Justo detrás del sofá Y esto Esto es así O esto es así No así no es Desde luego Vale Esto sería así Podría quedar bien aquí Vamos a ponerlo Ya que también es de arbolitos Y todo Y es blanquito Yo creo que Bonito puede quedar Por lo menos Y quizás me quedarían Dos Pero es que claro Demasiado verde Tampoco quiero ponerlo Porque esto Esto sería un despropósito Creo yo Tanto verde Cargaría demasiado Así que Creo que Ese estaba bien Eh Bueno este Este está bonito Dentro de lo que cabe Podemos colocarlo Por aquí E incluso Podríamos poner Oh esperad A lo mejor Se me acaba de ocurrir Una cosa Que quizás pueda quedar Bien también Eh Y este de las flores No demasiado verde Es que no quiero Que sea todo Demasiado verde Es el problema Pero yo creo que No tenemos ningún otro Que nos quede Como quiero Y estos No Esto si hubiese sido Otros colores A lo mejor Pero no lo sé A ver Esta playa No queda La verdad es que No No lo veo Yo por lo menos No lo veo Si vosotros lo veis Lo siento Pero yo no Y por aquí Ningún otro A ver Hay algunos que ahora Los marcos se le pueden cambiar Pero estos precisamente No Vale pues quiero coger Alguna mesita No sé si habrá alguna mesita Moderna Pero sería bastante Oye No Quizás sin mesita También eh Aunque la mesita Me gustaría Realmente Pero No sé No sé No sé No sé No sé No tengo ni idea A ver Esta No No Es que es muy complicado Realmente A ver Armarios pequeños De los nuevos Quizás No quede del todo bien Lo que pretendo hacer Y hay color Si si que hay color Porque lo estuvimos poniendo Para lo otro Y esto Y esto Puede venir aquí Pero claro Ya estaría En concordación Con la habitación Y no con esta parte Entonces creo que Lo voy a poner sola Pues pensaba poner Una mesita Y una planta Encima Pero creo que voy a poner La planta Y la mesita Y ya está Creo que va a ser Lo mejor Para todos Y para todo Así que Eh Decoración Y vamos a poner Una que sea larga Una que sea grande Como esta Por ejemplo Esta puede quedar La más bonita Aquí Mirad que bien Con la florecilla Esa ahí Y el cuadro Maravilloso Queda estupendo Y luego me gustaría De hecho Poner alguna otra Que sea más chiquitina Quizás como esta Pero Buah Es que verde Y esto De que color No no Tendría que ser verde Pero es que Tanto verde Es lo que dije Esta casa es para amantes Del verde A que no le guste Pues mala suerte Esta podría quedarse Por aquí Y sería súper bonito Y Que más Podríamos poner Alguna otra planta Podríamos llenar La casa de plantas Porque no Ya total Ya puestos Mirad Esta planta Podría venir aquí Que también Tenemos el huequito Ahí perfecto Quizás No tan pegada A la pared Porque se la come La cortina Pero por aquí Si No se Me gusta Como está quedando Creo que Esa es la casa Que más plantas He puesto No se Que pensáis vosotros En la habitación No pienso poner ninguna Y lo que decía Por aquí Quedaría tan bien Poner quizás Alguna alfombra Pero puede que la ponga Si pongo alguna En el otro lado Así que vamos a mirar Suelo Alfombras Y por aquí Alguna Blanca No Quizás Ya verde Creo que sería Demasiado Así que Creo que Alguna alfombra Así Blanquita Podríamos poner Pero para eso Tendríamos que encontrarla Que no se si hay Alfombras blancas Aquí la verdad Todas las que miro Son colores Únicos Estas Bueno Esta tendría verde Pero no pienso Poner la alfombra verde La verdad es que No tengo pensamiento De hacerlo Pero es que no tengo más Necesito que sea Toda blanca Y aquí no hay nada Que sea todo blanco Está verde Está esta Con los huequitos Esos No Aquí no hay nada Esta tampoco Porque es de dos colores Estas no A ver Sé que hay alfombra Blanquita Redonda Pero no me interesa La redonda Me interesa una Que sea cuadradita Y que se pueda poner ahí Pero me da que va a ser Bastante Imposible Estas son rojas Todo esto No se le puede cambiar El color Madre mía Nunca había tenido Tanto problema Y esta Ostras Esta es demasiado Gigantesca Pero Hombre a ver Queda bien Digamos Con Con esto grisáceo Pero realmente No con todo No compagina bien El color No No De esta Si que sé que hay Blanquitas Pero claro Esto quedaría Ridículo Aquí Esto quizás Para el baño Si que quedaría Bien Algo así No sé O quizás A ver si Hago así Y compro otra Una cosa Ah no me deja Colocar una encima De otra Eh Espérate Que tenemos Dinerito por aquí Seguro Dime que tengo Dinero por aquí No Entonces me estás Estafando A ver Quiero colocar Esto Aquí Y esta Pues no me quedará Otra que ponerla Por aquí No Solo me queda Bien una Las dos No lo siento Pero bueno Que tampoco hace falta Mucho Esto así Ala Para que por lo menos Pueda poner los pies Bien Y Yo creo que por hoy Lo vamos a dejar No hemos terminado Con la casa Me queda algún que otro detalle Pero nos hemos extendido Demasiado pintando La parte de fuera Solo me quedan Pequeñísimos detalles Como poner alguna cosilla En la cocina Alguna cosilla En el baño Y poco más La verdad Pero de momento Decidme que nos está gustando Como queda A mi la verdad Es que me ha gustado Bastante Y Y no sé A mi me gusta Decidme vosotros Que opináis Así que nada Por aquí lo vamos dejando Y al último día El siguiente ya Será el último De esta casa Terminaremos de poner Pequeñas decoraciones La venderemos Y ya compraremos otra Y empezaremos a darle caña Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós